Hola amigos de cancha de Grupo Reforma, soy Oscar Leal, coach de Tactic México. El día de hoy veremos unos ejercicios básicos con la utilización de la pulsaria BAC, la cual es un implemento muy versátil para incorporar nuestros entrenamientos, ya sea para atletas o límicos de lucha, coaches o entusiastas del ejercicio, ayudando a mejorar o teniendo grandes beneficios, entre ellos fuerza, coordinación y condición. Ok, vamos con el primer movimiento. Primero, uniendo los pies al bancho de los hombros, puntas rezas, tomamos la pulsaria frente a nosotros, cuidando que la rodilla no caiga, así que un torque hasta fuera. Levantamos pecho, inclinamos la espalda un poco, y vamos a cuidar de no levantar la cabeza para no estresar las cervicales, ligeramente y viendo hacia abajo. Tomamos la pulsaria con un agarre neutro, lo que vamos a hacer es un jalón, tratando de llevar la parte frontal de la bulgaria hacia el pecho, que toque el pecho. Hay que cuidar mucho que la bulgaria no azote en el piso, para no estresar también la parte baja de la espalda o lumbar. Segundo movimiento, límite. La bulgaria la tomamos de la misma manera que el ejercicio anterior, flexionamos un poco las piernas, lo que vamos a hacer en este es, jalo la bulgaria al mismo tiempo que voy levantando el tronco, la de la superior. Vamos a realizarlo completo, levanto y la meto hacia mi pecho. Roto la de cocaera, no con tanto impulso, para que igual no estrenemos la espalda baja. Vuelvo a levantar. Y ya está el movimiento, aprovechando lo que hemos visto con los dos ejercicios anteriores, el bien en el escuadro, el cual es el clean, el mismo ejercicio del número dos, y una vez que llega a la altura de los hombros, hacemos un escuadro, la profundidad, la que cada quien tenga, no es forzoso que lleguemos abajo, no me cargamos o más arriba. Cuidando de no irnos hacia el tren, que la bulgaria no apunte al piso, sino a la altura de los hombros. Cuando voy subiendo, empujo con mis bíceps, y que caiga. Clean, y escuadro. Bajo, controlado, no la dejo asombrar. ¡Pum! Muy bien, ya que conocemos los tres ejercicios, ahora vamos a juntarlos para realizar la rutina completa, la cual consiste en realizar el ejercicio número uno, del kick, el dos, que es el clean, y el tres, que es el clean y al espalda. Los tres nos juntamos realizando cinco repeticiones, tras la uno, durante cinco series. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, no se preocupen si no les salen las cinco repeticiones por movimiento. Si se sienten muy cansados, sienten que es difícil, adaptar repeticiones por movimiento, pueden llegar a terminar una serie, y después de esta serie, descansan unos segundos, 20 segundos, y repiten. La serie completa descansa 20 segundos, hasta llegar a cinco repeticiones de toda su serie. Muy bien, amigos, de Cancha del Topo Reforma, con esto, estamos por terminados los tres ejercicios básicos, con la optimización de la voluntad en BAC, que va con un entrenamiento completo, tanto del tren superior, como del tren inferior. Cuiden mucho su técnica, cuiden mucho sus costuras, para que con esto, evitemos decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!